Es imposible no encontrar mensajes ocultos en las películas de Disney, ya que Disney ha creado un universo lleno de tantas historias y personajes que no es nada extraño que existan algunos cameos o pequeñas apariciones en otras películas. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tienes los mensajes ocultos en la película de Un Gran Dinosaurio. Vamos con el video. Número 1. Uno de los mensajes ocultos más frecuentes en las películas de Disney es el A113, y esta vez vaya que lo han puesto muy difícil. Y como todos sabemos es un homenaje al cuarto donde comenzaron los primeros animadores. Número 2. Otro clásico mensaje oculto es el camión de Pixoplaneta. Supuestamente dicen haber encontrado una roca con la forma del camión, aunque un usuario tiene otra versión, con un poco más de sentido. Número 3. En la película aparece un dinosaurio, que ya hizo una breve aparición en Intensamente como una estatua, aunque en la nueva película tiene vida. Número 4. Arlo también aparece en Monster University, porque el buen dinosaurio estaba destinado a ser puesto en libertad después de la película, pero por problemas con la producción, fue liberado hasta 2015. Número 5. Y por supuesto, no debemos ignorar el logotipo de Dainoco, que tras muchos años no sabíamos que Arlo representaba al logotipo. Número 6. Puede que no tenga el mismo pelo de jengibre, pero no podemos negar que tienen mucho parecido, aunque en cuestión de épocas son completamente distintas. Número 7. Hace unos años, Disney anunció una película llamada New, que supuestamente la canceló, por ser una historia muy similar a Rio. En la película es una referencia que muchos vimos, pero pocos se percataron, que sale este amiguito. Número 7. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. En los últimos días mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudarías mucho con tu apoyo. Número 7. Estos fueron los mensajes ocultos en la película Un Gran Dinosaurio. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te ha parecido el video y si conoces algún dato interesante sobre Un Gran Dinosaurio, no olvides comentarlo. Un Gran Dinosaurio